La agenda para el desarrollo de productos turísticos en diversas regiones de nuestro país. La ministra informó que esta agenda nació luego de varias reuniones de trabajo con las autoridades regionales. Presentaron la agenda para el desarrollo de productos turísticos en diversas regiones del país. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, llegó a Moquegua y propuso este programa de trabajo con el objetivo de promover el sector turismo a nivel nacional. Esta agenda es el primer paso, es la primera vez que lo estamos haciendo y estamos instaurando e institucionalizando. Esta metodología de trabajo, que significa que entre todos los actores de la sociedad estamos trabajando en plazos y en productos concretos para presentar a fin de año. Recordó que esta agenda nació luego de varias reuniones de trabajo con académicos del sector, congresistas y representantes de los gobiernos regionales. Los productos turísticos fueron propuestos por cada región. El segundo encuentro nacional para el desarrollo del producto turístico se realizará en diciembre próximo. Y por otro lado, la ministra Silva y funcionarios del Mincetur se reunieron con integrantes del directorio de Céticos, Hilo, para recibir propuestas que mejoren su operatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!